Hoy quiero enseñaros el nuevo dispositivo que vamos a instalar en nuestra zona de ensayos de cargadores de vehículos eléctricos. Como veis se trata del modelo E-Boo Box de la marca Booth. Vamos a sacar el cargador que viene en la caja y a ver lo que nos encontramos. Quitamos la tapa y sacamos el cargador de su bolsa. Como veis viene con cable. Le dejamos aquí. Bueno, pues este cargador es un modo carga 3, tanto en monofásica como en trifásica, con una potencia máxima de 22 kilovatios. Tiene una carcasa ignífuga y es valido tanto para interior como para exterior, dado los grados de protección que incorpora IP54 y K10. ¿Qué más os puedo decir? Como veis tiene identificación de usuario, autorización de la carga mediante RFID, de tal manera que podemos distinguir diferentes usuarios a la hora de utilizarlo. Ya os he dicho vamos a ver qué tipo de conector. Aquí lo veis. Es un tipo 2 o meneques. Vamos a seguir sacando cosas de la caja. Quitamos esto que venía. Se ha caído el cúter. Vale. Bueno, pues como veis aquí tenemos diferente documentación, todas las herramientas necesarias para instalarlo, para su instalación en pared y vienen también un manual de características y un manual de usuario. Comentaros que en el manual de características nos indica que este cargador incorpora un sensor de corrientes de fuga en corriente continua de 6 miliamperios, con lo que ya no tenemos que montarlo en la instalación exterior. Y como accesorio muy interesante tenemos el optimizador de potencia, que nos va a garantizar el excedente, el envío del excedente de nuestro domicilio, de la energía de nuestro domicilio al cargador. De tal manera que siempre garantizaríamos tener la máxima potencia disponible para cargar el vehículo sin sobrepasar la potencia contratada. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es instalarlo en nuestra zona de ensayo y en el siguiente vídeo os contaremos los resultados de esas pruebas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!